La muchachita baila y goza siempre así La muchachita baila y goza siempre así Por culpa de él se fue Y ahora quiere volver Y si ella quiere, quiere ya volver La muchachita quiere ya volver Y si ella quiere, quiere ya volver La muchachita quiere ya volver Y si ella quiere, quiere ya volver La muchachita quiere ya volver Y si ella quiere, quiere ya volver Muévelo muchachita, muévelo muchachita Muévelo muchachita Muévelo muchachita Y si ella quiere, quiere ya volver La muchachita quiere ya volver Quiere ir a bailar Y si ella quiere, quiere ya volver Oye, ayo La muchachita quiere ya volver Si, si, quiere volver Si, si, volver con él Si, si, quiere volver Si, si, volver con él Y si, si, volver con él Y si, volver con él Y si, volver con él Y si, si, quiere volver Y si, quiere volver Y si, si, volver con él Y si ella quiere, quiere ya volver La muchachita quiere ya volver Y si ella quiere, quiere ya volver La muchachita quiere ya volver Si, si, la muchachita baila y goza siempre así Si, si, quiere volver Si, si, volver con él Si, si, quiere volver Si, si, volver con él ¡Hasta! ¡Hueva!